Las dos últimas películas que he hecho, que son muy independientes, la verdad es que me he encontrado con los problemas parecidos que tiene el hacer una película en España de complicaciones de rodaje, de que no tienes lo que necesitas, de que quieres más. En el Apolo 18, por ejemplo, que era una peli, a pesar de que tampoco era un presupuesto mucho mayor al de Hollow Point o Open Grave, sí que al ser una película de estudio era distinto, cada cosa que pedías la tenías al día siguiente, no se escatima en nada para tener las cosas a tiempo. Ha sido distinto a otras películas que he hecho, porque es verdad que cada uno de ellos es muy buen actor y tienen formas de enfrentarse al personaje, enfrentarse al guión diferentes entre sí. Yo creo que la gran diferencia es que no la había pensado, es que he aprendido mucho más al trabajar con ellos que lo que he aprendido en otras películas. Es verdad que siempre aprendes y cuando trabajas con un actor que a lo mejor tiene menos experiencia, pones tú de tu parte, pero de pronto al trabajar con Ian McShane te das cuenta de que muchas de las cosas que sabes, tus herramientas ya no te sirven y tienes que improvisar otras. Igual con el resto de los actores, cada uno de forma distinta, pero tú llegas a lo mejor con una idea preconcebida de cómo te gusta trabajar, que te gusta desarrollar biografías, que te gusta reflexionar sobre el personaje, lo que sea, y luego a lo mejor lo que Maxime quiere es dónde tengo mis cosas y hago la secuencia y te la hace y entonces él sí que luego demanda que estés ahí y que corrijas y que dirijas.